Como les hemos contado, la familia de Antonio Ortega, el joven desaparecido en enero en Torremolinos y cuyos restos se encontraron el 18 de agosto en la sierra de Alaurín de la Torre, tras mostrar su indignación al conocer que el cuerpo había aparecido sin cabeza y que no se habían realizado nuevas búsquedas desde entonces por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se desplazó el sábado 29 de septiembre hasta la zona del hallazgo, donde ellos mismos localizaron una mandíbula completa, parte de la columna vertebral, un radio y restos de ropa, que posteriormente entregaron en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Málaga. Ahora hemos conocido que este lunes 1 de octubre, la Guardia Civil, a instancias de la Policía Nacional, ha realizado una búsqueda exhaustiva en la zona, donde finalmente ha encontrado un cráneo que se encontraba en el lugar donde estaba el cuerpo, pero fuera del radio de acción donde había estado buscando la familia. Ayer, Cristóbal Ortega, hermano del fallecido, manifestaba a Torremolinos Televisión que lo único que quería es que se acabaran de encontrar todos los restos de Antonio y finalizara la investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento, para que la familia pueda al fin recuperar los restos y descansar. Según Ortega, todo apunta a que su hermano, que tenía una enfermedad mental por la que necesitaba tratamiento, sufrió un accidente en la sierra y posteriormente sus restos se dispersaron por las corrientes de agua o por la acción de algún animal, ya que en la zona hay jabalíes.